Si supieras lo que siento, aunque sea por última vez, razona Ya a estas alturas mi corazón no perdona, estoy tan incómodo, tan desilusionado Por ti, no eres lo mismo para mi, pues te di El amor que tu mandaste al diablo Y ahora por qué carajo vuelve si no vale ya la pena No vengas a decirme que de amor estás sedienta Y dónde está el ladrón que se llevó lo que fue mío Tal vez lo dejaste ya, igual que a mi hijo Si supieras lo que siento Aunque sea por última vez, razona Ya a estas alturas mi corazón no perdona, estoy tan incómodo, tan desilusionado Por ti, no eres lo mismo para mi, pues te di El amor que tu mandaste al diablo Pues yo sufrí Al verte con otro en mi cama, te lo juro sufrir Ay, cómo se sufre cuando se ama Pa'l carajo la vida, pa'l carajo mi suerte Pa'l carajo tu vida, pa'l carajo tu suerte Y no te rompo la cara charlatana porque soy un hombre Bandolera, desde hoy para mí tu nombre Que se muera Que se muera Que se muera Si supieras lo que siento Aunque sea por última vez, razona Ya a estas alturas mi corazón no perdona, estoy tan incómodo, tan desilusionado Por ti Por ti Por ti